Ok, señoritas, ya estamos en vivo. Hi. Ok, hola. Entonces, empezando con Silvia. Silvia, dinos un poquito de ti, de lo que tú haces y dónde, bueno, dónde estás, todo, todo de ti. Ok, buenas tardes. Gracias por estar en esta reunión. Mi nombre es Silvia Villaram. Yo soy mexicana y dedico en México, en la ciudad de Toluca. Estoy muy cerca de la capital, es decir, de México, Tenochtitlán, a una hora y media. Y acá en Toluca es en donde yo me desempeño. Bueno, yo soy médico especialista en dislexia y ahora, gracias a la Cuarta Transformación, me he dedicado a hacer estos videos para concientizar a las personas acerca del cambio en el que estamos siendo partícipes todos los mexicanos, los latinos, que esperemos que así sea, y más allá del océano, llegando hasta Estados Unidos y principalmente a Europa. Ah, qué bueno. Y tú, Sil, este, Blanquita, perdón, dinos poquito de ti. Ajá. Ay, Blanquita, permíteme, acércate más, porque casi no sé ti. Sí, oye. Sí, sí, sí. Ah, sí. Mucho peor, sí. Ay, no, no le hace, no le hace. Puede ser, puede ser. Ok, está bien. A ver, mientras, este, Mara, ¿puedes decir tú? Sí, no, pero es mejor que ella esté para cuando lo diga, ¿no? Ah, pero sí quería decirles que pueden ver este show va a estar en nuestros canales. Va a salir en el de Amlovision, Mara Carranza. En el de, ah, intelectua, Silvia, ah, Diarán. Y también el de Blanquita Pasapera, o Blanca Pasapera. Ahí le pone en, en su... Ajá. Ya, ya, para que tenga micrófono. Sí. Ah, perfecto. Mucho mejor. ¿Se escuchan muy bien? Sí. ¿Ahora? Sí. Entonces, ahora sí me voy a presentar cómo se le diría. Ah, ya. Mi nombre es Blanca Pasapera. Soy de Iquitos, de la ciudad de Iquitos, de la selva del Perú. ¿Está en este momento? ¿Ah? Llega al norte de Perú. Sí. Pero, en este momento, estoy en la ciudad de Lima, en la capital de mi patria, y estoy muy feliz de poder estar compartiendo esta suerte de conferencia internacional con dos grandes mujeres que realmente, mi admiración y mi respeto va para ustedes, porque muy allá de las profesiones que sé, que este, y mira, qué coincidencia, doctora Tilia, enfermera Mara, y yo también soy enfermera, entonces, nos hemos, estamos todos, un staff de salud aquí. Ah, sí, sí, ya, está bueno. Podemos hablar de cosas de médico y todos entendemos, ya. También, mira, podemos hablar de todo un poquito. Yo, yo, hace como 15 días, comencé a estar activa en mi canal de YouTube, que me encuentra como Blanca Pasapera, y también tengo un fanpage que me pueden encontrar, igual, como Blanca Pasapera, muy facilito. Pero yo trato, un poquito, no de política, porque no soy política, no soy tampoco periodista, pero sí siento mucho compromiso social, desde el punto de vista en que, como ciudadana del mundo, y no siendo ajena a lo que pasa en mi ciudad, en mi país, en Latinoamérica, me siento con la obligación, con el deber de poder manifestarse las opiniones. Que, hecho sea de paso, todos vamos a estar muy de acuerdo en que en nuestra sociedad necesite un cambio sustancial, pero un cambio no se limita a la política, como suelo decir en nuestras naciones, sino más bien, ni tampoco de un cambio de leyes, ni tampoco de un cambio de gobernantes ni de autoridades, sino más bien, algo más sustancial, que es la familia, y que, hecho sea de paso, ahora está atravesando una crisis muy preocupante de desintegración. Entonces vemos que todo parte de nuestro seno familiar, que se ve manifiesta en nuestra sociedad a través de las políticas de gobierno de cada país. Y, evidentemente, el ser humano, a pesar de que no quiere involucrarse en política, es político de nacimiento. Y, evidentemente, esta es más la realidad, no podemos ser ajenos a lo que pasa en nuestra nación. Así es, Blanquita. Más que cuando uno ve cosas que están pasando en el mundo, injusticias, uno siente que tiene que meterse, porque si no, ¿quién va a cuidar por ellos? ¿Verdad? Exactamente, exactamente. Y si no hacemos nuestra parte, todos podemos hacer nuestra parte. Todos podemos meter la cuchara un poquito y ayudar, porque de otra manera, la gente que está abusando, corruptos, están tomando esa, quizá esa cosa que tenemos de que no queremos meternos, involucrarnos en cosas de políticas y religión y abusan de eso para abusar de la gente, yo creo. Bueno, eso es como yo lo veo. Exacto. Exactamente. Oye, el otro día estuve leyendo la introducción de una biblia que nos regalaron, una biblia de estudio, pero me llamó mucho la atención el primer párrafo del prólogo que decía que un pequeño cambio cada día tendrá como resultado una vida transformada. Mira qué interesante y muy profunda esa reflexión que hace en el prólogo, ¿no? No, no está diciendo ningún versículo de la biblia, ni tampoco está diciendo que necesitas la religión o a Dios para que cambies, ¿no? De algo tan sencillo como eso, que un cambio aplicado en tu vida todos los días, va a ser también como consecuencia una transformación. transformación que, dicho sea de paso, hemos tomado como ejemplo desde vuestro presidente, el señor Andrés Manuel López Obrador, que ha impactado tan positivamente en Latinoamérica, porque, mira, cuando empezamos a ver al presidente Andrés Manuel López Obrador, el trabajo de modado que hace todos los días, tan dedicado, el señor Ricardo Bermond, yo trabajo con él hace como 12 años ya, he tenido la oportunidad y el privilegio de poder estar a su lado por este tiempo y aprender muchas cosas muy de cerca, muy de primera mano, nadie me ha contado las cosas. Yo he estado allí a su lado, he visto mucha lealtad, mucha ingratitud, mucha gente que se acercaba para aprovecharse de su persona, del personaje que es Ricardo Bermond y su audiencia, y todas las enseñanzas, todas las sabidurías que un hombre puede transmitir. Y luego cuando veo al presidente Andrés Manuel López Obrador, digo, oye, pero es Ricardo Bermond, solo que es del presidente, era el gris de la similitud de pensamiento, de filosofía, y dijimos, no, tenemos que apoyar a este hombre, también es lo que nos decía Ricardo, tenemos que apoyarlo, este hombre está haciendo lo que yo he pensado, este hombre tiene la edad perfecta para poder llevar a cabo los padres, yo ya estoy mayor, no tengo las fuerzas, pero ven, sí, vamos a hablar en el curso, entonces comenzamos a trabajar en ello, Ricardo, todos los días, mirando las mañaneras, juntamente con nosotros, analizando el tema, realmente México ha sido bendecido con este hombre, hay poder materializar el cambio soñado, que ahora están viviendo, por supuesto, con destructores naturales, ¿no? ¿Quién no lo va a tener? Si haces bien, si no haces peor. Pero, Blanquita, te iba a decir que... Vemos en su presidente a la esperanza, a la esperanza de Latinoamérica, como dicen los mercados. Y yo creo que cuando yo primero vi a Ricardo, yo pensé lo mismo, que eran muy parecidos, y también a él le habían robado la presidencia, porque fue por causa de los medios, y aquí los medios también son el problema. En todos los países, los medios se han metido a destruirnos la vida, y por solo el interés al dinero, les valió, les valió que quién iba a sufrir a causa de que ellos estaban haciendo ricos. Y es para mí, yo creo que, una vergüenza para la familia de ellos. Imagínate, saber que tu familiar, tu hijo, tu nieto, tu tío, tu padre, fue el causante de tanta miseria. Es como decir, mi papá era Hitler, ¿verdad? Algo así, como cosa horrible, cosa que le hicieron al mundo, tantas cosas, una pesadilla. Y yo también todavía no creo que es muy tarde para Ricardo Belmán. Yo creo que sí lo deben de meter. Yo creo que sí aguanta. Bueno, él dice, sí, yo también lo creo, pero él ya se siente en un grado de engaños. Pero, como les digo a mi familia espartana, porque tenemos, así nos hemos denominado a la gente que hemos apoyado la filosofía Belmán, y la campaña, y esas hormiguitas obreras allí que hicieron todo un revuelo en todo el país, a la campaña. A la alcaldía, Ricardo, me lo pareció una candidatura presidencial, pero no era solo la alcaldía, que se movilizó como el país. Fue increíble. Entonces, pero él ya queda en la familia espartana que se organice, que se ponga nuevamente a trabajar como en campaña y duplicar esfuerzos para poder lograr el conflicto. Ricardo dice, si el pueblo se organiza, ahí está. No, pues yo digo que se debería de hacer, ¿verdad, Blanquita? ¿Tú qué dices? Digo, Blanquita, digo, ay, las estoy involucrando así como le hago con mis hermanos. Quería decirle a Silvia. Yo cuando empecé a ver a Ricardo, déjame decirte, Blanquita, que yo descubrí a Ricardo antes, antes de que lo descubriera, Vicente Serrano. Ah, mira. Te comento esto porque cuando yo descubrí a Ricardo, yo dije, bueno, si el señor continente tiene la edad que tiene, o el señor Ricardo tiene la edad que tiene, yo por qué caramba no he de poder hacer algo. Y quiero hacer algo por la cuarta transformación. Al poco tiempo, como a los 15 días, fue cuando Vicente Serrano hizo el primer comentario acerca de Ricardo Belmo. Y entonces le dije, no, aquí ya, de verdad tengo que hacer algo. Porque yo estoy haciendo descubrimientos que en un determinado momento otras personas se están sacando y yo no estoy diciendo absolutamente nada. Como que te ganaban las manos con algo así. Entonces dije, no sé cómo, pero voy a tener que hacer algo para poder empezar a hacer los videos. Y fue como descubrí YouTube y me metí sin saber prácticamente nada. Y todavía está la vez. Loro muchas cosas. No, es que cada día aprendemos mucho. Cada día. Sin embargo aquí, lo sustancial es que todos estamos aportando para la cuarta transformación. No solamente nosotros como YouTubers, no solamente la prensa, que sí ha sido bastante perjudicial, sobre todo para México, nos ha vaculeado, nos ha hecho que veamos solamente como los caballos, como los burros, de aquí no se me mueven. Y esto es lo que yo quiero que vean. Lo que yo quiero que piensen, lo que yo quiero que hablen, y no va a haber más. Y eso, afortunadamente, ha cambiado. Y es lo que ahora estamos haciendo todos. Y nuestros seguidores son los que se dan a la tarea como hormiguitas, como tú dijiste, como hormiguitas, es decir, aquí sí vale, como dice el señor presidente, Operación Hormiga, para que empiecen a transmitir lo que nosotros estamos diciendo en nuestros videos. Y eso es lo que ha permitido que la prensa mermelera, como ustedes les dicen en Perú, Sí, la prensa basura. O fifí. Allá, la fuga. Ya esté prácticamente en la basura, como bien dijiste, porque ahora la gente ya no tan fácil y se deja manipular por TV Azteca, por TV Mexiquense, por TV... No, ya no se come el cuento. Oh, pero ¿sabes qué? Han despertado. Pero, pero ¿sabes qué? También lo bueno es que ahora va a haber internet para que todos puedan tenerlo. ¡Ay, sí! Eso es... Oh, eso es fabuloso. Es algo grandioso, que si lo logra el señor presidente en un par de años, la gente va a estar completamente conectada y con una visión muy diferente. Y enamorada. Enamorados. Creo que todo el mundo estamos enamorados de Andrés. ¿Cuándo nos vamos a hallar un hombre de esos, eh? ¿Cuándo? ¿Qué es eso? Porque, porque no es correcto. No, no, no. Bueno, bueno, digo, pues, es que para hallar un hombre con esos morales y, y esa... Que no se le vaya a poner celosa la primera... No, 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 no. No, yo sé que es de él. No, ya sé que es de él. Es más, la queríamos invitar. Pero digo, es que nos gustaría hallarnos uno como ese. ¿Verdad? Como le, como dicen, qué linda secretaria. Con sus valores, con el principio. Todo eso. Con sus convicciones. Eso. Mucha gente buena, como le digo, pero muy pocas personas con convicciones firmes. Eso. Inamovibles. Pero no basta con ser buenas personas. ¿No? Eso. Nada más que sean personas con convicciones firmes. Eso es lo que, en adelante, creo que deberíamos enfocarnos en la búsqueda. Sí. Para poder, de alguna manera, al menos nuestras autoridades, ¿no? Sí. Que no piensan de alguna manera, candidateen, pensan de alguna manera y cuando estén ahí, ya después se les fuerza el pensamiento. A Rosario Robles. Rosario Robles pertenecía a Morena. Pero, hubo más su amor al dinero, su amor a traicionar a Andrés Manuel, porque era parte del movimiento Morena. Y fíjate, se fue por otro camino y ahora está en prisión por haber pasado por sus manos tanto chayote. No, tanto tránsito. Pues sí, algo como chayote. Estoy hablando medio mexicana. Ya. Algo como chayote. Y es todo eso. Sí. Y ahora vamos a decir mermelada acá nosotros. Vamos a estar diciendo mermeladas. Mermeleros. Ah, bueno, yo les dije mermeladas. Mermeladas. Les gusta a todos. A todos. Pero los mermeleros son los... Oh, mermeleros. Ok, pues yo ya le estaba diciendo mermelada. Bueno, la presa basura que fue muy fuerte. El mítin de tierra de campaña de Don Ricardo. Sí. Pero, mira, tuve pena por los medios de comunicación que fueron allí porque fue el único día que fue toda, absolutamente toda la prensa, pero no precisamente para discutir lo que estaba pasando allí, sino para encontrarle ahí el defecto, el error, el error para poder depotricar. Pero la gente de Corea de Corea de Corea de Corea de Corea ¿Te imaginas a más de 20,000 personas coreando eso? Era el estadio nacional, así. ¡Uy! El estadio azteca, no sé. ¡Uy! ¡Qué suave! La presa basura fue horrible. ¡Oh, wow! Horrible para ellos, ¿no? Sí, sí. Pues, claro, el dato es que ahora Andrés Manuel está haciendo, creando programas para que en Centroamérica la gente empiece a tener un poco más de bienestar, como él lo llama, ¿no? Pero aquí lo importante es que ustedes se meten aquí todo lo que hizo para dar a conocer lo que hace Andrés Manuel. por ahí parece ser que están tomando algunos ejemplos de Andrés Manuel en Argentina, en Chile, y que ya se unieron varios políticos. ¿Y en Francia? ¿Francia? ¿Francia también? Pero de Latinoamérica. Sí. Se unieron varios políticos y entonces están diciendo que apoyan. Yo hice un video al respecto. Entonces, están apoyando a la Corte de Transformación porque quieren que se repliquen las cosas en sus países y eso es muy bueno. Aparte de eso, este, ay, no quiero decir el nombre equivocado, iba a decir Blanca, es Silvia. También te iba a decir, Silvia, que una de las cosas que más me tocó del corazón o en el corazón sobre Andrés Manuel, hablando de lo que estás hablando, es de que cuando los americanos o Trump estaba diciendo que quería ponernos aranceles para que votáramos a los que, a los inmigrantes y, y me, me acuerdo que oía la, la, la voz de Andrés que decía, este, no, los tenemos que ayudar, están pidiendo ayuda, no podemos nomás aventarlos para atrás sin cuidarnos. Dije, ay, mira, este hombre, qué corazón tan tierno que no estaba preocupándose y siempre lo ha dicho, amor al prójimo, y que no estaba interesado de que iba a ser más difícil, que hasta la gente se enojó con él. Si acá tenemos mucha necesidad, ¿por qué los vamos a ayudar? Esa es la gente que no le interesa el prójimo. Y sí tenemos mucha necesidad, todos tenemos, en todo el mundo hay mucha necesidad, pero si hay alguien en esa situación que están corriendo por su vida, es un refugio que le estás dando. Como una mujer que la hayan golpeado y venga a tu puerta, ¿cómo la vas a aventar para atrás? Tienes que traerla para adentro y ayudarla. Y precisamente eso es lo que me hizo sentir una ternura por él, porque dije, pero qué tierno es este señor, ¿verdad? De que le interesó, cuando le decía, Trump, haz esto y nosotros te vamos a perdonar. Pero dice, no, pero lo podemos hacer, pero tenemos que primero cuidarlos. Tenemos que hacerlo, pero cuidando que no ofendamos a la gente y que no, y que, bueno, los, ¿cómo dice? Que no violarlos, los, sí, sí, exactamente. Y, bueno, decía Silvia, regresa, perdón. Sí, el problema, estabas mencionando a Francia, pues, no, hoy en la mañana tú y yo comentábamos, Mara, sí vino, vino un, un francés, no recuerdo ahorita el nombre, vino a tomar algunas ideas del señor presidente, porque quiere cambiar la forma en que su partido va a tratar de, 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 a llegarse de más seguidores. El asunto es que en Francia, en Bélgica, están boicoteando a los youtubers que están hablando de la cuarta transformación. Entonces, aquí, el objetivo de nosotros ahora en este, en este programa es la unión de los youtubers para que podamos hablar de la cuarta transformación y juntarnos, reunirnos a más youtubers y que hagamos más conjuntos como esta, esta conferencia internacional para que la gente se entere de que realmente están boicoteando en Francia, están boicoteando en Bélgica y por ahí también están boicoteando en, en Alemania. Y en Estados Unidos. Porque aquí en Perú que ya hace dos meses atrás estamos recibiendo notificaciones muy severas de parte de YouTube en el canal del señor Pérez. Sí. Han bloqueado toda publicidad, han bloqueado muchos videos, la gente no es notificada. Así. resulta que poca casualidad no es notificada. Sí. La gente no era notificada a pesar de que les decía presione la campanita de notificaciones en la opción todas para que no te pierdas ningún video. Nada, hubieran notificado. La gente ponía sus mensajes, sus mensajes eran bloqueados. Inclusive, varios videos no se podían ver, estaban observados, luego YouTube nos decía que teníamos que cambiar las palabras, la miniatura, que por qué. Eso me pasó a mí. La palabra guerra cuando se ponía en los primeros cinco minutos, bueno, una serie de incoherencias, de cosas que rayaban en lo absurdo, que ya no, los recados fueron los primeros que inició ante el Oteo y esta suerte de dictadura que estamos viviendo en los medios de comunicación tratados por Estados Unidos. Sí, es que ellos no quieren. un youtuber mexicano muy conocido también en el video, también hace unos días anunció con pruebas en manos mostrando sus cuadros estadísticos, eso no es un cuento, él lo ha mostrado con evidencia y ahí está. ¿Qué más prueba de esto? Por ejemplo, hoy nos queda seguir usando todos los medios que tengamos en mano, YouTube, Instagram, WhatsApp, ¿cierto? Aún Facebook que hasta el momento pensábamos que era una red totalmente virgen de temas políticos, pero no. No. También hemos vivido bloqueos de parte de Facebook y eso también lo dejo en su momento señor Bermond lo tiraron de loco porque decían que siempre todo el tiempo tiraron de loco a don Ricardo pero al final de cuentas la gente mismo reconoce que Bermond es una especie de oráculo político de la política porque todo lo que dice no pasa poco tiempo para que se cumpla y se cumpla pero que tiene este hombre que lo que dice se hace es que ya lo han bautizado como el oráculo mismo está bueno está bueno ese nombre sí me gustó ese nombre bueno les voy a dar una clave este saben que ahorita estamos usando a un programa que se llama Restream IO y con ese programa puedes usar por ejemplo ahorita está saliendo como si fuera en vivo y si es en vivo está saliendo y cuando sale de esa manera YouTube no lo puede bloquear ni Facebook ni nadie es por eso que yo he podido hacer mis videos porque aunque me los bloquean en YouTube y en Facebook yo lo bajo y nomás lo bajo en otro pero no lo digas porque si no se dan cuenta que le estamos sacando la vuelta pero no pueden porque porque Restream es un programa que no se pueden meter con él es un programa así como internacional y no se pueden luego te llamo para que te cuentas ahora sí 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 y por eso les quería decir porque yo quiero a la gente que necesita ayuda a ayudarles a entrenarlas a cómo hacerle voy a empezar quizás a hacer videos de cómo usar estos programas ¿verdad? Sí y los tutoriales es importantísimo sí porque de esa manera si no no me están bloqueando y bloqueando y por ejemplo lo que le pasó a Pesadilla que ya han cerrado como cuatro veces esos canales que ya tenían un número importante de suscriptores que creo que pasaban hasta el video entonces un trabajo pues que se le echaban en una patada y eso hay que evitar no hay que protegernos si no y a mí también me lo han me han mandado como parece yo no sé como que me están haciendo me hacen unas cosas que no es increíble pero aparte de eso por ejemplo yo le estaba enseñando a Silvia que cuando estábamos mirando un video que yo había grabado ya tenía varias visualas visualizaciones y enseñaba que eran cero para que pensaran que no servía ese programa o que no valía pero era un programa bastante serio que hice hoy sobre lo que está haciendo ICE con los inmigrantes y cuando la gente lo busca o cuando sale allí sale como que es algo insignificante que nadie lo quiere ver como que no tiene vistas y si tiene muchas en mi caso youtube no pone los likes a mi me dicen te estoy poniendo like y no se no aparece el contenido así empezó con el canal de de pronto tengo tengo varios seguidores más y de pronto bajan y de pronto ves en la pantalla de los videos y aparece que tienes más y acá donde está que pasa el video para el público el conteo es menos así que si son cosas de youtube que yo creo que tendremos que protestar todos para que haga su trabajo como debe de ser y que no se esté prestando para este tipo de boycot porque finalmente son boycot bueno eso es lo que yo quería decirles creo que hacer un sistema como youtube que no sea youtube que sea internacional es no es tan difícil hacerlo y se pudieron bueno no por eso pero me estoy refiriendo a que cuando AMLO acabe de meter el internet también tiene que hacer un sistema que no lo controlen los gringos porque los gringos están controlando el mundo con eso y nosotros tenemos que hacer uno que sea que no que no tenga el control de nadie que la gente pueda ver todo y que tenga como como dijo nada de corrupción que no tengan corrupción en esto porque a mí se me hace que y yo sé que se puede hacer porque hacer un youtube no es no es cosa seria es no es no es cosa tanto es más en el restream te acuerdas el programa que les dije que uso hay muchos otros sistemas que son como youtube y tú puedes elegir uno y decir ok youtube se está portando mal vamos a usar todos este y si ese se empieza a portar mal ok vamos a usar todo este y hay una una lista una lista de otros sistemas por ejemplo yo cuando grabo mis videos los grabo en twitch es otro sistema que es como el youtube y también no son tan controlantes como de la música y todo eso tienen y tienen un sistema muy parecido hay otros hay hay mixer hay bueno hay una tonelada cuando ustedes vean restream las oportunidades que hay de usar otros sistemas claro que está el facebook y el youtube pero hay un montón de otras maneras que podemos hacerlo y no estamos no vamos a estar captivados o captivados por ellos tenemos que hacer aquí se me hace que va a ser como le vamos a hacer para que el mundo se dé cuenta que hay otras opciones porque si ellos van a estar haciendo lo que están haciendo nosotros les tenemos que mi hermano dice que yo soy tenacious tenacious es como que tienes muchas tentáculas que cuando te bloquean por acá te vas por acá y te bloquean por allá y te vas por acá así se tiene que hacer tenemos que bajar la alternativa para contrarrestar esta suerte de dictadura que estamos viviendo aún en las redes sociales ya la dictadura va más allá de un país de un gobernante no estamos viviendo que estamos palpando ahora que nos hemos involucrado en el tema de las redes sociales y las comunicaciones por las benditas redes sociales y bueno no queda de otro que justamente usar nuestra trinchera que es los medios de comunicación para poder difundir esas nuevas alternativas y de esa manera pues seguir haciendo nuestro trabajo como sabemos queridas amigas yo me quiero despedir de ustedes agradeciéndoles por este momento que realmente a mí me ha llenado de mucha alegría creo que va a ser la primera de muchas que vamos a estar interactuando y realmente me hace muy feliz poder contactar con ustedes tú desde California California si yo estoy en California ella en México la señora Silvia de Toluca verdad entonces que lindo que las tres seamos mujeres y las tres seamos chatubers médicas personales en la silenciosa de la salud entonces que lindo realmente poder contar con ustedes y para adelante nada más sino para atrás ni para tomar impulso como dice su presidente y yo quiero dejarles una frase que es del libro del señor Belmond acá lo tengo que dice en la página 115 una pastilla para levantar una moral solamente se hace un gran país con responsabilidad y sacrificio yo los quiero invitar a todos sus seguidores a los seguidores de Silvia a que podamos realmente tomar esta pastilla con mucha responsabilidad porque cada quien ya sea obrero ya sea la dama de casa ya sea el maestro el médico el enfermero el abogado cada quien que hace su trabajo con gran responsabilidad ese sacrificio vamos a tener un gran país como consecuente muchas gracias perdónenme que me tenga que ir de esta manera tengo ya buenos compromisos y yo les quiero agradecer muchísimo un gran abrazo blanquita una cosa más este quiero que yo a mí me encantaría buscar a que si tuviéramos la oportunidad de juntar al señor Belmont y al presidente porque son tan parecidos que los pusiéramos en un verdad vamos a tener que pedirles si ok como él siempre dice las puertas siempre están abiertas para el diálogo y para concertar y para intercambiar ideas porque lo rico del ser humano es que tenemos el gran don de la palabra para poder dialogar crear culturas si así es y viva la diversidad y viva la diversidad eso la diversidad cultural eso necesitamos diversidad en lenguaje necesitamos diversidad de pensamientos porque no podemos pensar todos igual como dice si todos pensáramos igual sería muy aburrida la vida diversidad de pensamientos así es pero con el marco del respeto y el amor hacia el propio por supuesto así es muy bien gracias a ustedes blanquita gracias silvia muchas reuniones internacionales yes 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 gracias y al mío también con 700 suscriptores con 700 suscriptores estoy en pobita todavía pobita significa quechua bebé Ok, igual Blanquita Pasa Pera Y yo Gracias a usted Igual, adiós Así los besitos, los abracitos Oh, ¿tienes tiempo para una cancioncita? Venga, pues a ver A una que tengas ahí a la mano Voy a ver si encuentro acá Acá tengo este Ayudita, a ver Que yo sé que el party te espera Sí 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 Y vamos a ver la sorpresa la próxima semana ¿La van, Silvia? Sí 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 Un corrido muy fun Oh, sí Yo recuerdo que cuando Mi mamá, mi abuelita vivía Le encantaba mucho una canción Y cada cumpleaños que ella tenía Traía los charros mexicanos Porque ella le encantaba la música Ay, qué bonito Y yo le encantaba esta canción A ver Ay, Dios Cada vez que quiero hacer algo Por algún motivo Todos de la vida Bien, Dios Ya somos que pensé que yo era la única Así nos la pasamos el día Nada más Perdón a todo el público Que está esperando A ver, vamos a ver Escuchen qué maravillosa voz Oh, sí Una belleza Uy Vamos a empezar otra vez Porque gracias ¿Cómo va? Ay, gracias Ojalá que se escucha bonito ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien He estado con todo cariño Para mis hermanos mexicanos Que los llevan En mero corazón Gracias Tengo que hacerle con Gabriel Sí Era una de las canciones favoritas De mi mamá Que ahora están en cielo Y ahora La alegrada La escucha Y a la próxima La canción De la cochila azul Y algo más alegre Sí Pero no, la mochila azul No, por favor ¿Por qué? No, otra, otra, otra Bueno Ya luego me cuento Por qué no te dije Ahí vamos Tú eres la tristeza y deliciosa Que llora en el silencio Por tu amor Miro en el espejo Y miro en el espejo y te oí mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Por siempre estoy pensando Por siempre estoy pensando Let's go. Yeah, bravo, bravo, muy bien hecho, muchachona. Bueno, gracias. Ándale. Qué bueno. Qué preciosa voz. Gracias. Bueno, adiós. Y por todo. Y espera, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Bye. Nos vemos, Mara. Ok, bye. El meeting. Ok.